tiene un ritmo visual y un ritmo temporal y están muy unidos el tiempo y el espacio y esto tú lo fuiste averiguando por tu parte o leíste también algo de teoría sobre este trabajo de composición esta unidad espacial y temporal claro, cuando yo estuve durante premédicas en Bellas Artes que estuve casi como alumno libre porque yo estudiaba medicina bueno, una de las primeras digamos clases que había tenido era de perspectiva y después composición ya después me quedé porque decidí los estudios de medicina que se hicieron más intensos más intensos, entonces ya no hubo tiempo pero lógicamente eso me quedó digamos en la mente cuando tuve que dibujar entonces ahí no solamente hacía empecé a utilizar los negros ¿no? el negro entonces te daba la porque buscaba yo que de todas maneras sea una figura dentro claro o sea no que ningún personaje terminara mirando hacia afuera ajá porque yo tenía la idea que el que te mira hacia afuera se va de la historieta un poco, claro, sale se sale del tiempo claro exacto entonces sí, sí, procuraba que una serie de recursos y el ritmo cinematográfico sí, poco a poco lo fui adquiriendo debe ser también porque uno lee bastantes historietas alguien, alguno debe haber sido el modelo tú sabes que esto nada se crea, se recrea ¿no? muchas cosas se recrean sí, ciertamente y no siempre se tiene conscientemente de quien aprendió uno exacto, sí, sí porque desde niño se estaba mirando cine ¿no? sí, sí y aunque era cine serial pues estaba bien narrado o de esas escuelas clásicas de narración y por ahí habría de pronto algún narrador visual que no sé pues es sí que es histórico ¿no? pero gracias a esa etapa esa etapa gloriosa de mi niñez con las seriales ajá me permitía manejar el suspenso de cómo dejar una llamada en las tiras ¿no? por ejemplo yo tenía en Cena Misteriosa cuando yo hacía el storyboard de la historieta de una aventura yo hacía que los sábados ya el sábado tenía que hacer algo que en suspenso para que el lector busque el lunes la escena Misteriosa claro y entonces enganchaba con un primer dibujo lunes que era o casi no una repetición pero era un pequeño así resumen pero súper resumido claro ¿no? para ayudar el digamos el enganche exacto esa era digamos una de mis cosas que no es secreto porque uno tiene que enseñar a la gente claro y son personas que han sido aprendiendo y que claro y hay que aprender hay que enseñar y hay que enseñar exacto hay que enseñar sí, sí, sí esta es otra secuencia de Selva Misteriosa ¿no? y este es con un aterrizaje forzoso ¿no? sí, sí el avión se venía y lógicamente incendiado ajá hasta Javico estaba con su hijo ajá que también se llama Javico yo tengo un hijo yo soy Javir mi hijo se llama Javico después te cuento una anécdota porque ese personaje se llama Javico ay, ay, ay y entonces hice esta que en realidad yo la hice aquí gané tiempo porque hay una un solo dibujo en esta página así es yo dije me fui de alivio entonces puse las sombras equilibré y después hice la última ajá pero no me acuerdo qué pasó que yo no leí suficiente importancia y que Arela me llamó así oye, ¿cómo se te ha ocurrido eso? es lo más fantástico que yo he visto es un avión realmente me parecía que se estaba saliendo del diario claro entonces recién cuando empecé yo a tomar nota y recién yo yo mismo empecé a ver mi propio dibujo ajá y en realidad desde esa vez más por la influencia de él por opinión de él es que el asunto y de verdad pero y qué bien qué suerte también que tuvieses un editor que te comprendía que te seguía yo creo que es lo que mejor puede pasarle a un dibujante tener esa relación ¿no? con quien va a tratar en el periódico y que sepa que sea aficionado en este caso bueno, él es un hombre de teatro entonces por lo tanto la narrativa y le gustaba todo esto de historietas también no sé si era coleccionista de cómics pero le gustó y enganchamos bien hicimos una buena amistad ya, una buena química ahí ¿no? sí, sí, sí aquí yo veía primero los rostros primero los planos el impacto y el avión viene como hacia el lector exacto en el subjetivo y en cambio aquí lo vemos y hay un objetivo desplazarse desde un ángulo distinto y la composición qué interesante estas tres manchas con esta que divide ¿no? el espacio ¿no? es muy importante esto sí porque ese es el lo que yo te mencionaba ¿no? entonces este avión realmente si sigue así va a salirse la página entonces va a contar mi principio de composición entonces yo pongo los árboles en que va a chocar se supone que va a chocar y le va a impedir que se salga de la página se salga de la tira ajá claro lo contiene exacto es la composición lo contiene y esto da la intención de que no es del camino claro porque si no estuviese quizás se le vería quieto o con mucha velocidad depende de las líneas sí es que esto ahí indicaba la maraña de árboles en que se metía el avión con todo sí es una narración como más oriental también así en la mancha ¿no? eso lo hacía a veces al final llegué a tal velocidad no tal velocidad sino dominio vamos a hacer dominio claro que esto lo hacía lápiz un boquejo y después apincé nomás donde lo que caía directo claro más espontáneo sí sí me parece que daba más vida sí sí tú gozabas y la cosa salía mejor también no era tan calculado digamos el aspecto rústico de la selva el árbol te da eso de manchar así ¿no? claro fabuloso ¿no? sí y aquí ya bueno son esas tres tomas como más silenciosas y de espera de tensión exacto sí tensa la composición acá en realidad ahora que me haces recordar sí yo buscaba dónde poner la filma dejaba ya estaba planificado dónde premeditadamente planificado y entonces dime claro tú ingresas a medicina terminas el colegio